¡Aquí arriba, aquí arriba! Un lado salgo a otro lado Te lo dijo un amigo Hoy en día se cura la rabia Se suena aterra y a dormir Con un par de hábitos lindos Y se le quita lo dolero Te lo dijo que se te alantaría de mi pecho Te dimas tronto a un árbol De un ojo te lo confieso Las nubes del amor Y pretenarás el recuerdo ¿Dónde estás? Presumiré Y el ojo de no hay toma de rueda Tengo ganas de que te vayas llorando Son bonitas No te causas las penas ¿Dónde estás? Presumiré Tengo amor Pero si hemos no le crece Lo que quieras Lo que digas Yo lo tengo Si no existe lo que quieras Te lo invento Tengo ganas de que te vayas llorando Tengo ganas de que te vayas llorando Son bonitas Son bonitas Dónde cansas las penas ¿Dónde estás? Tengo ganas de que te vayas En una bomba de no hacemos tu regreso Lo que quieras Lo que quieras Lo que quieras Si no existe lo que quieras Te lo invento Arriba cabrón ¡Arriba cabrón! ¡Arriba cabrón!